para verificar el transporte público y privado en el Agustino, ¿no? Porque así como están saliendo los vehículos grandes, también están saliendo los taxis. Y estos tienen que cumplir con todos los protocolos y tienen que tener toda la documentación en regla. Allí se encuentra Luis Vargas, en el Agustino. Luis. Muy buenos días, Pamela, Mabel. Hoy nos encontramos en la avenida Riva Agüero, en el Agustino, y personal de la ATU con efectivos de la municipalidad. Están realizando un operativo de transporte público aquí en esta transitada avenida. Señorita, muy buenos días. Estamos en vivo. ¿Está en regla el señor? Sí, caballeros, todos tendrán su documento. Es único que no tiene la prevención, le falta la distinción. No tiene el vinil que no está estable y el pasajero no puede ir a postar. No, en este caso, por ejemplo, caballeros, su vinil ya tiene que tener el vinil. El vinil es la protección que tiene que tener el piloto para poder realizar el servicio de taxi. En este momento no estoy trabajando. Somos familia, mi señora, y no estoy trabajando. Entonces, si yo se compro para comer. Otro detalle, caballeros, ya no puede ir una persona a su lado. Tiene que estar atrás. Si no, como estoy con carga, por eso que estoy yendo adelante. Bueno, hay que cumplir las reglas, caballeros, ya, por favor. Vamos a seguir en este operativo. Por ejemplo, un dato importante, Pamela Mabel, el uso de mototaxis ha dejado el criterio del Ministerio de Transporte, según nos han comentado los amigos de la ATU, a decisión de cada municipalidad. Sin embargo, la municipalidad del Agustino no ha autorizado la salida de mototaxis, así sean formales. Es por eso que aquí ha detenido al caballero con la moto en estos momentos. Caballeros, muy buenos días. Estamos en vivo. La decisión de que salga la mototaxis es autónoma de cada municipalidad. Gracias que nosotros acá en el distrito, mediante nuestro alcalde, hemos convenido el tema de que las mototaxis no circulen por evitar la propagación y diseminación del virus. Tratamos de salvaguardar la vida de las personas, no solo del señor que maneja motos, sino también de la población así del Agustino. A veces ellos lo toman a mal, pero es una recomendación para ellos siempre, que se traten de cuidar. Caballero, muy buenos días. ¿Ya sabía que aún no está permitido el uso de mototaxis aquí en el Agustino? Lo que sé es que creo que el presidente habló que podían salir los mototaxis, porque los mototaxis, miren, la gente vive del día a día nomás, ¿no? Listo. No, pero dejaré claro que ya hay decisión de cada municipalidad. En este caso el Agustino nos comentan que no ha permitido aún que las personas que trabajen en este rubro salgan. Acá hay otro caballero que está realizando su mototaxi. Sin embargo, vamos a conversar. Al ver, tiene sus papeles, ¿no? Siempre, miren, observen acá, siempre su previa desinfección a los documentos, al carnet, a los documentos que en este momento se está presentando. No, acá hay, señorita, en este caso, por favor. No, lo que pasa es que el caballero se le ha intervenido, pero nos muestra una denuncia previa de la tarjeta de propiedad, pero eso no te habilita a ti para que tú puedas, esto es para que realices el trámite, más no para que tú puedas. A mí que me certifica que tu vehículo te pertenece a ti, esto no me certifica, y además tiene una validez de 15 días. No, en este caso no tiene la documentación, parece que se la es completa, tiene su documento, su certificado, la denuncia certificada. Sin embargo, otro detalle, máximo dos personas por mototaxi, ¿no? En este caso está cumpliendo, pero como nos decían, que no está autorizado aún todavía que las personas que trabajan en este rumbo salgan. Sin embargo, están igual, ¿no? Revisando los documentos, como vemos en imágenes y su previa desinfección. Acá va una persona, ¿no? Está correcto, y lo mismo para el transporte taxi, ¿no? Adelante no pueden ir, máximo dos atrás, y los transportes privados, perdón, públicos, buses, combis, no pueden ir, las personas juntas, nadie parado. No, no le he traído, no le he traído. Tiene que tener la copia de denuncia en la mano, señor, y de su tarjeta, por favor. Ahí está su tarjeta. Lo que nosotros le estamos pidiendo es su licencia original, no la copia ni un fotochef. Su copia de denuncia, por favor, permítame. No le he traído, no le he traído. Caballero, su papel es muy buenos días. No, sí, si no, se me extravió mi copia, mi... ¿Usted tiene la denuncia, caballero? No, no le he traído, no le he traído. Usted tiene, supuestamente, se la ha perdido la original, esta licencia está vencida. Por lo cual, esta licencia no lo tiene usted en la mano. Mire, por ejemplo, acá, compañeras, el caballero tiene una licencia, pero tiene la copia. No puede andar así, incluso no tiene... Exactamente, o sea, no tiene tampoco la denuncia de pérdida, ¿no? Y eso es una falta gravísima, ¿no? No puede transitar así, ojo. Tiene que tener la denuncia con una validación... Se le permite, si es que se les ha extraviado en esta etapa de cuarentena. No vimos el caso de un señor que se le extravió en diciembre y con denuncia, bueno, ya es sancionable en este caso. Vamos a continuar en este momento, es el operativo. Alcalde, estamos en vivo, rapidito, por favor. Todavía no está permitido que quede claro el uso de mototaxis aquí en el Agustín. No está permitido porque no hay un protocolo de bioseguridad. Usted está comprobando que hay dos pasajeros. Yo en la vida voy a permitir que consulten motos informales con estas características. Es el tema, en concreto, salvar la vida de la gente. Estamos fiscalizando mototaxis informales que no están cumpliendo las reglas y además no tienen autorización por ahora para salir. Y también estamos interviniendo a los transportes, o sea, al vehículo de transporte de vehículos mayores. O sea, quiero que entiendan que todo lo hacemos por la salud de la gente, no hay otro motivo. Señor alcalde, que el Agustín es un punto crítico, ¿no? Muchas personas, ¿no? Están lamentablemente contagiadas con este virus. Por supuesto, y nosotros tenemos pues como autoridad salir al frente, ¿no? Y tratar puede que se minimice esta situación del contagio. Por eso estamos haciendo otros operativos diarios. No lo estamos haciendo recién. Por ejemplo, vamos acá a ver que también se va a verificar si el transporte, ¿no? Los buses tienen la documentación. Según detalle, muchos, muchos autos en la calle, demasiados autos. Hay que recordarles que todavía estamos en estado de emergencia. Esto no ha acabado. Estamos en cuarentena. Pero miren la cantidad de vehículos, tanto a mi derecha como a la izquierda. Muchos vehículos particulares, combis y también esos piratas, ¿no? Que estas motos que no ven desde lejos, por ejemplo. Si ponchamos al fondo, miren, ahí están las mototaxis que se han detenido ahí en la verde. A la derecha, ¿no? Como ven el operativo, ya no quieren ya seguir su camino, ¿no? Seguir el camino que tenían, ¿no? Pero un llamado a atención. Señores, seguimos en estado de emergencia. Seguimos en cuarentena. Miren la cantidad de vehículos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos estos buses. Acá, vamos a ver, adentro, ¿no? Están yendo sentados, como debe ser. Están yendo sentados, ¿no? Y no hay personas sentados. No hay personas que estén sentados juntos, ¿no? Este es un buen indicativo que hay muchas choferes que están haciendo caso, ¿no? Cuando las cosas hacen mal, lo decimos. Y cuando las cosas hacen bien, como acá el amigo, también hay que reconocerlo, ¿no? Así que vamos a ver si podemos ingresar para ver. A ver, amigo, ¿no? Como vemos que está semi vacío, como debe ser. ¿No? A ver, a ver, sube. Vamos a verificar cómo está. Caballeros, muy buenos días. Estamos en vivo, ¿no? Acá vemos uno por asiento. Uno por asiento. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. ¿No? Acá hay... Esta es la forma correcta. Esta es la forma correcta, ¿no? Uno por asiento. No, muchas gracias. Todos con su mascarilla. Nadie parado. No hay aglomeración. Eso sí, quizás deberían pegar el sticker para que... Pero una persona que se olvida, ¿no? Las olvidadizas, las personas olvidadizas, la tengan presente, ¿no? Esta es una forma correcta de viajar, ¿no? Muchas gracias, señores, ¿no? Todos con sus mascarillas, ¿no? El espacio correcto. Y es así, ¿no? ¿Qué tal? Caballeros, ¿tendrá su alcohol? No, acá está. ¿Acá está su alcohol, por ejemplo? Sí, tenemos. ¿No? Listo, ¿no? Su mascarilla. En este caso, los guantes es opcionable. No es obligatorio. Así que, muchas gracias, caballeros. Hasta luego. De esta forma, este bus no es un ejemplo de cómo se debe viajar. No, estamos, digamos, en hora punta. Vamos a continuar. Acá hay otra mototaxi. Vamos a, vamos a, a ver, pasa, por favor. A ver. Esta mototaxi. Caballeros, muy buenos días. Estamos en vivo. Sí. Buenos días. Bueno, el señor, este, se le está interviniendo, eh, por hacer, por incumplir el decreto supremo 044, ¿no? Que están prohibidas la circulación y, aparte, que no cumplen el protocolo de bioseguridad establecido por el Ministerio de Transportes. Están llevando tres personas. Mira, tres personas, el niño está sentado en el medio, más la persona, ¿no? Listo. Por tal motivo, o sea, está siendo un intervenido, la cual va a ser conducido al depósito municipal. Bueno, este, bueno, si está dirigiéndose que se va al hospital, hay que tener un poquito de criterio, ¿no? Bueno, si está ahí en el hospital, que va, hay un criterio, ¿no? Se le va a dejar al, bueno, está ahí no, no se preocupe, no se preocupe, disculpe, disculpe, si va al hospital, toda la razón usted tiene, muchas gracias. Ya no lo demoren más, entonces, para que vaya de una vez. Muchas gracias. Sí, 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 así que ya le está, en este caso, ¿no? Estos muchachos aquí de la Municipalidad de Agustino tienen el criterio que siempre hemos dicho en nuestros enlaces. Sí, Luis, en realidad, cada alcalde tiene y debe conocer la realidad en su distrito. ¿Cuántas mototaxis son necesarias? ¿Cuál es la demanda? Todo eso se tiene que analizar y probablemente hayan lugares en el Agustino en donde sí se necesite de este tipo de movilidad porque no hay, porque son zonas alejadas. Entonces, cada alcalde tiene la responsabilidad de ordenar, reordenar, y esa es la oportunidad perfecta para reordenar el servicio de mototaxis. Hay distritos en los que hay más oferta que demanda y eso genera caos y también mafias. Así que, bueno, te dejamos. Luis, muchísimas gracias por la información.